¡Y las manitas arriba! ¡Arriba! ¡Roma en el cuero, babies! ¡Sí! ¡Auna más, una más! ¡Y ahora, hacemos un tubo! ¡Hacemos un tubo! ¡Muérganos a los brazos! ¡Muérganos a los brazos! ¡Para que les hizo brazos! ¡Señores y señores! ¡Damos y caballeros! ¡Eso es lo de esto! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Lo bueno! ¡Gracias! ¡Muérganos a los brazos! ¡Muérganos a los brazos! ¡Arriba! ¡Y ahora vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los brazos! ¡Muérganos a los brazos! ¡Y todos podrán hasta arriba! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Guérganos a los brazos! Aquí el alcoholito, patata de tío, no tome que río, me ponga un buen te río. Como caminan llorando, cariño y cariño, y hoy como hay alcoholito, te ronco marido. Aquí el alcoholito, patata de tío, no tome que río, me ponga un buen te río. Aquí el alcoholito, patata de tío, no tome que río, no tome que río, no tome que río, no tome que río, no tome que río. ¡Gracias! Poquitimas gracias. Por lo de Dios, me voy a llevar en mi corazón. Un renojo, bendición a toda esa gente que vayan a convenir con esta. ¡Salud, salud! ¡Voy a todos los poquitos jóvenes! ¡Quien se gozones, amigos jóvenes! ¡Dios, hermanos, venida! ¡Señor, que se condena! ¡Para el dulce! ¡Gracias, gracias! ¡Voy a todos los poquitos jóvenes! ¡Voy a todos los poquitos jóvenes!